En segundo lugar, y tomando las palabras del colega que me antecedió, esto de con mis hijos no te metas sirve para algunos casos, ¿no? Porque uno no quiere que el Estado, que nadie se meta con sus hijos, pero cuando son los hijos de mujeres aymaras, cuando estamos hablando, no es cierto, de otras personas, ahí sí todos tienen opinión, todos tienen que decir al respecto. Y lamento, señor presidente, que aquí se estén sumando algunas personas a declaraciones que no solamente demuestran el racismo, que no solamente demuestran el desdén, sino que además se ha dicho en este pleno de que las mujeres son enviadas a movilizarse. Cuando pensamos que hay un sujeto detrás de estas movilizaciones, cuando la gente no puede protestar por sí misma porque no tiene idea, porque no tiene convicción, ahí es donde demostramos el racismo, el clasismo, ahí es donde demostramos que no estamos viendo al otro como un interlocutor válido para hacer escuchar su voz. Ahí cuando creemos que las personas aymaras, los campesinos, las poblaciones indígenas, no tienen un raciocinio propio, sino que alguien las tiene que mandar, ahí es donde exacerbamos la crisis. No por presentar un proyecto de ley, no por discutir acá entre nosotros, sino por decirle que ellos no tienen derecho a protestar, porque si protestan son manipulados, porque no tienen vida propia, decisión propia, libre albedrío. Señor Presidente, lo que estamos haciendo es negar la existencia de personas como nosotros, y eso no lo puede permitir una democracia. Lamentablemente hemos dejado de tener un gobierno democrático. Y sí, me sumo a lo que decía el congresista Flores cuando pedía que ese señor Ministro de Educación no solamente está haciendo y está cometiendo un delito, porque además el racismo es un delito, sino que además lo que está haciendo es prácticamente eliminando de su discurso a toda una población que hoy exige justicia. Y no solamente población civil, ahora hablamos también de soldados, ahora también hablamos de las fuerzas del orden, porque no se puede permitir que en esta situación simplemente cualquier muerte sea pasada por agua tibia, tiene que haber justicia.